Solo cruzamos las miradas y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo de estar contigo para siempre Solo estoy yo hasta el fin del mundo Eres luz, guerrilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre Para siempre Solo cruzamos las miradas Y nos dimos cuenta Que el tiempo enseña a valorar la vida Todo nace con una sonrisa Y con el deseo de estar contigo para siempre Solo estoy yo hasta el fin del mundo Eres luz, guerrilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre Para siempre Para siempre Eres luz, guerrilla, estrella que ilumina en la niebla Yo te necesito para siempre Yo te necesito para siempre y no quiero perderte Con un beso tuyo cambia de colores este mundo Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre amor Para siempre amor Con un beso tuyo cambia de colores este mundo